Luis Enrique es el nuevo técnico del PSG, una nueva forma de jugar. El PSG anunció la contratación hasta 2025 del español Luis Enrique Martínez como nuevo técnico, en reemplazo de Christophe Galtier, cuya salida del club se había oficializado unas horas antes. Supone un nuevo ciclo, una nueva forma de jugar, con uno de los mejores entrenadores del mundo, no por lo que haya ganado, sino por su estilo de fútbol, ofensivo. El PSG declaró el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, sentado junto al técnico asturiano de 53 años, en una conferencia de prensa en el nuevo centro de entrenamiento del Poissy, en las afueras de París. Puedo garantizaros que trabajaremos como un equipo, prometió el nuevo entrenador deseoso de conseguir títulos. Toma el testigo de Galt, criticado especialmente por el juego aburrido ofrecido por el PSG en la última temporada, donde ganó la Liga Francesa, pero el club parisino volvió a tropezar en su objetivo prioritario, la Liga de Campeones, donde fue eliminado en octavos de final por el Bayern Munich.